Hola, yo vengo a saludarles y visitables por el redescubrir el concepto de colegio, darse cuenta de que un niño para crecer no solamente necesita un amorismo en pizarra, sino en poder descubrir el espacio mismo, te aporta una emoción. Ahora, yo también siento que a veces el concepto que queremos para el planeta Renoso, el sistema educativo, se puede perder un poco con los parámetros de reglamento que tenemos. No sé, ustedes, ¿qué pueden decir? ¿Sienten eso? ¿Sienten que el sistema de ingenieros por oigua a veces es un impedimento para la arquitectura? ¿O es un problema? Bueno, la verdad es que es una limitante, pero yo creo que justamente lo que estamos enseñando acá es que no es tampoco una barrera final, ¿no? es decir, voy a hacer muchas cosas, hasta con lo que me gustó mucho lo que nos presentó ahorita por el tema de que son cosas de bajo presupuesto, eso también es una limitante, fuerte en el tema educativo, no en el tema educativo en general es más limitante, pero también en el tema de las infraestructuras educativas en lo que nosotros estamos trabajando, pero hay que, bueno, justamente ahí está la creatividad, ¿no? justamente como ver como con un galón de pintura lo que le cuesta hacer, ¿no? Yo creo que en general los buenos proyectos salen de muchas limitantes, de muchos problemas, ¿no? y eso es lo que puede crear cosas de calidad. Solo para completar, creo que diseñando instituciones educativas que responden a una cierta necesidad y ofreciendo una cierta calidad, no estamos cambiando el contexto, que si bien estamos sobre una trampa altamente sísmica, tenemos que hacer una arquitectura que responda estructuralmente a esa condición y el uso como un colegio es elevar a nivel de educación, por lo tanto cuando tenemos unos ambientes que no tienen ningún conforto entre los alumnos, tienen una muy mala alimentación desde la base, llegan cansados, ¿cómo podemos decirles? decirles, pues concéntrense en lo que se les está ofreciendo, educando, es bien complicado. Entonces nosotros como profesionales tenemos que empezar a intervenir sobre esas herramientas, que es a partir del diseño ofrecer un espacio que se adecue lo más posible, digamos, a una misión de una educación de calidad. Yo creo que no, por para nada, por esa preocupación. Hay muchísimas normas, sí, la educación, la educación está súper romana, súper aportada, hay normas específicas para colegios iniciales, hay normas específicas para primarias, secretarias, y son muy extensas, pero no son la que me da la diseño, a mí me parece que para nada, me parece que al contrario, porque están enfocadas generalmente con las últimas normas, están bastante enfocadas en dos temas, en el tema de seguridad, sobre todo, y en el tema de confort. Entonces esos no son problemas de diseño, son problemas de comportamiento del edificio, y te permiten hacer el diseño como tú quieras, siempre que cumplas con esas condiciones de seguridad, que en un caso, en un colegio, en un futuro objetivo, no puedes jugar con eso, o sea, la seguridad es súper importante. Y después las cosas como lo del que no puede ayudar, a mí me parece súper bien, porque tampoco es que sea arquitecto, porque no puedo diseñar los edificios. El problema es cuando te limitas como diseñador a repetir la solución estructural como lo que plantea por Google, y lo que plantea por Google realmente funciona, funciona súper bien, pero es solo estructura, y eso no es arquitectura. Lo que hay que hacer es manejarlo para darle valor a la arquitectura.